¿Qué es el ozono? Se trata de tres átomos de oxígeno que forman la molécula ozono, o tres. En la atmósfera se genera de forma natural entre los 10 y 50 kilómetros de altitud a reaccionar el oxígeno con los rayos ultravioleta del Sol. Es un potente oxidante, el tercero después del bromo y el flúor. ¿Es el ozono acuoso un producto peligroso? Aunque el ozono es una sustancia preocupante por inhalación, ya que a determinadas dosis provoca dolor de garganta, tos, dolor de cabeza y dificultad respiratoria, cuando se mezcla en agua, lo que para AgroZono Agro3 es el ozono acuoso, no presenta estos problemas, ya que se encuentra confinado en el agua y en caso de volatilización ya lo hace en forma oxígeno. El ozono desaparece en el agua en 30 minutos. Los usos principales del ozono en la agricultura son cinco. Desinfección del agua de riego, eliminando esporas de hongos y bacterias en el agua. Oxigenación del agua y del cultivo, produciendo un efecto vigorizante sobre la planta y aumentando el rendimiento productivo. Desinfección de instalaciones de riego y desobturación de goteros, beneficiando su eficiencia. Disminución de patógenos en suelos y sustratos. Y limpieza de suelos agrícolas. El ozono acuoso reduce los niveles de patógenos del suelo y unido a la posterior regeneración de la flora microbiana, favorece la creación de un suelo equilibrado de microorganismos que beneficia al cultivo y evita la colonización de patógenos. El ozono se mezcla con el agua mediante una inyección en el fluido del agua. Posteriormente, se genera una turbulencia que convierte el ozono en nanoburbujas. De esta forma ya tenemos el ozono acuoso listo para su aplicación. ¿Cómo se aplica el ozono acuoso? En el sector de la agricultura, existen dos formas distintas de aplicar el ozono acuoso. Bien en riego por goteo o en riego por aspersión. ¿Cómo actúa el ozono en los sistemas de riego? El ozono actúa de distintas maneras en los sistemas de riego. Desinfecta las líneas de riego generales, secundarias y portagoteros. Elimina el biofilm, la parte orgánica del interior del sistema de riego. Desoptura los portagoteros, aumentando de esta forma la eficiencia en los sistemas de riego. ¿En qué consiste el sistema dual? El método que utiliza AgroZono se conoce como sistema dual porque se compone de dos fases. La reducción de patógenos por oxidación y la posterior regeneración con microorganismos. Tras la desinfección con ozono acuoso por la vía de riego localizado, se inoculan los organismos beneficiosos en el vulgo de riego, que con la plantación harán un efecto llamada a la colonización de la flora microbiana benéfica.